Bueno, segundo día de la travesía Paseo Moto a La Guajira, en esta ocasión, esta es básicamente nuestra primer parada, nosotros amanecimos en lo que es Guarindosito, Guarindosito Caldas, está más o menos a 419 kilómetros de Cali, de Guarindosito, salimos aquí a Puerto Araujo, nuestra primera parada técnica, que es como un lugar o paradero de camioneros, así que aquí se venden lo que son desayunos, aquí los desayunos básicamente, ¿qué es? Es un almuerzo, caldo y plato fuerte, esos son los desayunos de los camioneros, de aquí vamos a avanzar hacia Aguachica Cesar, que son 247 kilómetros y esa será nuestra segunda noche donde vamos a dormir, pero muy posiblemente como de aquí de Guarindosito a Aguachica eran otros 430 kilómetros, pues muy seguramente hagamos otra parada técnica de pronto a tomar tinto antes de llegar a Aguachica Cesar, de Aguachica Cesar a Maicao, ya sería el último trayecto de casi otros 400, creo que son más o menos 440, 450 kilómetros, si no estoy mal, así que segundo día de esta travesía Paseo de Moto hacia La Guajira, aquí en este parador, a desayunar, pero estos desayunos realmente son como almuerzos.